Bienvenidos a Monster High. Nunca has visto una escuela como esta en la vida. Ahora, ve cómo comenzó. Cuando los humanos se volvieron contra los monstruos, los nuestros se ocultaron por su propia protección. ¿No crees que es un poco injusto que los humanos sean los únicos que pueden ser normales? Presentando a Draculaura y Frankie Stein. Pero sería muy lindo tener amigos. Y hacer fiestas. Donde monstruos de toda clase podrían vivir juntos. O quizás podría llamarse... ¡Monster High! ¡Dan perfecto! Con la ayuda de dos amigas. Y estamos decididos a rescatar a los monstruos del mundo. Monster High se volvió una escuela con un verdadero espíritu. ¡Descuido! Hay ahí todo lo básico. Un chef personal. Masajista real. Un trono de descanso con incrustaciones de rubí. Pero una chica se interpuso. Mónica Dicay, ¿verdad? ¿Quién pregunta? Soy Draculaura. ¿Y ellas son Cleo? ¿Claudín? ¿Y Frankie? Todos son bienvenidos en Monster High. Ahora nuevas amigas se van a unir. Laguna. ¡Exto! ¡Monstruos! ¡Amigas! ¡Hey! Todo se está dando. ¡Eso! ¿Los monstruos vendrán? ¡Los monstruos vendrán! En la historia de cómo comenzó todo. Mi primer concierto. Solo para monstruos. Me emociona mucho estar aquí. Bienvenidos a Monster High. Somos muy agradables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!